Tercer bloque entonces de Cremería TV y antes de meternos con el básquetbol mayor como le habíamos prometido nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el fútbol femenino porque Cremería venció 2-0 argentino de las parejas en el gigante de la 9, el último domingo Cremería jugó su primer partido oficial en lo que va de la temporada en casa, lo hizo con creces le faltó un poquito más de gol, no lo vamos a negar, fue muy superior al conjunto parejense estas son las imágenes y el informe que hemos preparado para todos ustedes en lo que refiere a la quinta fecha de la Liga Cañadense de Fútbol Femenino En el gigante de la 9 se disputó parte de la quinta fecha de la Liga Cañadense de Fútbol y es por eso que al equipo que conduce Moni Cornela le tocó ser local de argentino de las parejas en esta oportunidad y por primera vez en lo que va de esta temporada oficial donde lleva una campaña irregular hasta el momento pero que durante este último encuentro demostraron que están para mucho más las rojinegras manejaron las acciones del juego tanto por la banda derecha como por la banda izquierda aprovechando la creación de juego impuesta por Coy y Zampo Cremería abrió la cuenta desde muy temprano cuando todavía no se habían cumplido los primeros 5 minutos con una pelota que llegó desde el sector izquierdo para Cristina Jaime que en soledad ante la desatención de la defensa visitante definió al palo derecho de la arquera el conjunto local aprovechó todas las falencias defensivas de sus rivales pero le costó la puntada final con momentos de buen fútbol haciendo correr la pelota tiros en los palos, algunos desciertos al arco hasta que Sofía Coy se deshizo de algunas defensores y definió con maestría para el 2 a 0 parcial que luego sería el que le pondría cifras definitivas al encuentro en la segunda etapa las acciones fueron similares pero las rojinegras no pudieron aumentar el marcador lo que queda impuesto como una de las falencias que tuvo durante la jornada lo importante es que el equipo marcó y no le convirtieron además de los 3 puntos que se sumaron que hacen que la tabla de posiciones Carcadonia aparezca con 7 unidades y escale en la tabla Buena victoria del equipo de Mónica Ornella que bueno está siendo bastante irregular como contábamos recién pero que aprovechará seguramente le falta un poquito más de definición con un poquito más de definición creo que lo que muestra futbolísticamente va a quedar reflejado en los resultados nos metemos ahora en lo que tiene que ver con rugby y nos vamos a la ovalada porque también el último domingo en el complejo deportivo hubo acción hubo rugby del bueno, Cremería se midió ante los pingüinos de Pergamino en lo que respecta a la primera fecha, primer fecha del torneo anual de la Unión de Rugby de Rosario este torneo, el torneo más oficial digamos Cremería que defiende el título de la Copa de Plata obtenido en el torneo de apertura en este caso no fue la mejor versión del conjunto de Duilio Lux pero que se vio superado físicamente por los pingüinos además hubo partidos de M1, M2, reserva y como les contaba Primera División pero mejor se los contamos a través de este informe con las imágenes pertinentes referidas al encuentro del último domingo aquí en el complejo deportivo se disputó la primera fecha del campeonato oficial de la Unión de Rugby de Rosario nivel 3 con 4 encuentros que iniciaron desde muy temprano las últimas canchas que se ubican en el complejo deportivo vivieron una jornada a puro rugby con la primera fecha torneo anual del nivel 3 donde el negro recibió a los pingüinos de Pergamino la categoría M1 dio el primer paso y logró una buena victoria por 22 a 17 en un encuentro con varias emociones en su tiempo la categoría M2 no corrió con la misma suerte cayó en su presentación por 12 a 25 ya a media tarde y previo al comienzo del duelo central entre las primeras divisiones Premiería contaría con un nuevo traspié en reserva por 5'25 por último llegó el momento del campeón de la Copa de Plata para que realice su defensa luego de la coronación en la apertura el equipo del Rana Lux no estuvo en su mejor día fue superado y le costó encontrar la lectura del partido que lamentablemente contó con momentos de agresión por parte de los pergaminenses de momento que el árbitro del encuentro debió expulsar a uno de la segunda línea del conjunto visitante el trámite del partido fue más físico que de juego y ahí fue donde los visitantes lograron una ventaja para cerrar el encuentro por 10 a 33 los puntos del negro, un try de Martías Moreno y la conversión más un penal de Gianluca Miñaco para Cremería no fue un mejor arranque pero seguramente acomodará el barco para la próxima jornada y ahora sí señoras y señores nos metemos lo que tiene que ver con el básquetbol de primera división porque el pasado viernes Cremería venció por 84 a 59 al Deportivo Norte de Amstron que vino con un equipo suplente equipo suplente repetimos porque se está jugando el ascenso el torneo nacional de ascenso la segunda categoría del básquetbol argentino Norte que está en Tucumán en Tucumán está jugando ahora en estos momentos este jueves por la noche en esta noche de jueves señoras y señores vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con el partido disputado el último viernes en el gimnasio del centro Cremería que tendrá tres partidos consecutivos en condición de local y tendrá que aprovecharlo al máximo Cremería Norte victoria roja y negra por 84 a 59 ante un joven Deportivo Norte el negro triunfó en condición de local fue por 84 a 59 en el gimnasio del centro Cremería jugó completo pero Norte está claramente y obviamente más pendiente de la definición del torneo federal y es por eso que el entrenador de un equipo completamente joven en este caso fue Ariel Canali fue un buen partido hasta el quiebre del último cuarto porque la visita muestra un equipo con futuro siguiendo un claro proyecto Solá fue una figura descoyante del juego y puso en aprietos al conjunto rosinegro en defensa con arremetidas en zona de pintura y con tiros de tres Carcaranía aprovecha para consolidarse e ir tomando estos juegos como preparación para lo que se viene teniendo en cuenta que es un equipo relativamente nuevo luego de las incorporaciones de Franco Jaquete y Enrique Ames los dirigidos por De La Fuente aprovechan para conocerse más en el juego Cremería mostró buenos momentos de básquet pero como así también tuvo momentos de errores inoportunos que hicieron agrandar al visitante los rojinegros supieron cómo contrarrestar el empuje de un equipo joven y se terminaron quedando con un partido que volvió a contar como máximo goleador del juego a Enrique Ames con 22 tantos Solá por su parte aportó 21 para Norte el domingo 4 de junio Cremería volverá a ser local ante Adeo de Cañada de Gómez por la décima tercera fecha los dirigidos por Chelo De La Fuente llegaron a un récord de 5 victorias y 7 derrotas que sigue mejorando 14 puntos de Andrés Gambone 13 de Arón Gaede 3 de Juan Tullián 4 de Fernando Guillén 22 de Enrique Ames 14 de Maximiliano López 4 de Mariano Aguilar 8 de Franco Jaquete y 2 de Damián Gaede para sumar los 84 del equipo del Chelo De La Fuente Bien señoras y señores llegamos al final de este tercer bloque de Cremería TV enseguida regresamos con mucho más Cremería jugó anoche al fútbol y en el próximo bloque las imágenes del encuentro ante el conjunto parejense y en el próximo bloque de Cremería TV y en el próximo bloque de Cremería TV